El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó recomendaciones a quienes realizan retiros en cajeros automáticos debido a que delincuentes los alteran para robar el dinero. Recomendaciones que da el Departamento de Policía del Magdalena Medio cuando usted vaya a llegar a retirar su dinero en un cajero o una entidad financiera. El día que usted retire su dinero y no haga la transacción es porque puede tener alguna de estas dos placas que utilizan los delincuentes para retener su dinero y poder hurtárselo. Cuando sea así, llame a la línea 123 y así espera ahí en el cajero hasta que llegue un funcionario de la Policía Nacional y lo pueda ayudar y pueda verificar el cajero. Tenga en cuenta cómo debe estar la placa del cajero automático para verificar si está alterada o no. Si llega a estarlo, no dude en llamar a la línea 123 para recibir acompañamiento policial. Conozcan las placas. Cuando usted vaya a un cajero y toque las placas del cajero y ya estén intactas es porque está alterado. Pero si ella se mueve, el cajero está liberado. De igual forma, les recomendamos que la Policía Nacional tiene unas patrullas exclusivamente para hacer acompañamientos. En el caso de que usted quiera retirar, grande suma de dinero y lo acompañamos hasta sus casas sin ningún costo. Esta campaña llevada a cabo por la Policía Nacional se hace con el fin de que más personas no sean víctimas de hurtos en cajeros automáticos.